En las emisoras de rock más importantes de Colombia como Radiónica hice parte de Sonidos Colombianos en Rotación como el único barranquillero entre los 25 artistas colombianos en mayo y además de eso en emisoras de Manizales, de Cali y pues tengo la oportunidad de ir el otro año a unos premios en Bogotá que estoy compitiendo con Bomba Estéreo, con The Mills, Belandi y La Tigra y bandas de peso de Bogotá y dice que quiero competir en Bogotá y quiero estar allá y tener un proyecto y tal y se atreve a meterse en este vereditorial de la música, me alegro a ver, vamos a poner algo de tu proyecto musical ¿Cuál es tu oferta musical? Véjala, escuchá Moral No, 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 no. No, 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 no.